Yo también he batallado Por eso he valorado No piensen que por ser gente Todo lo que tengo solo me ha llegado Están muy equivocados Sudor de mi frente es lo que me ha costado Navidad a muchas vueltas Yo lo tengo comprobado Y aquellos que se encuentran Tiempo intentaron tumbarme Más no lo lograron Gracias a Dios estoy de vuelta Y siempre en filas Seguimos champeando Que se escuchen las guitarras La vida arruinada no falta Porque ruina fue mi vida Pero no me quejo Hay fríjoles en el agua Ahí nos mira Mostejo Y allá en Villajuares Que suene la banda Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles están en melas, brimo y doras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y en las calles están en melas, brimo y doras Y en las calles están en melas, brimo y doras Yo seguí dos pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del villar 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 Yo soy ángel del villar